Haciendo bien al enemigo Porque usted puede un día encontrar un lugar donde sembrar la palabra de Dios ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Usted tiene que saber que Satanás el diablo Es acusador Es uno de los nombres de él El acusador de nuestros hermanos Y si el diablo te pilló en un pecado Él te va a acusar en tu mente y te va a hacer creer que Dios no te perdonó Pero todo pecado que es confesado es perdonado Usted tiene que conocer la ley de Dios Usted tiene que conocer, tiene que saber para que el diablo no le atormente Yo confesé mi pecado, Satanás te vas en el nombre de Jesús Anda a hablar con Jesús allá arriba, a mí no me vengas a acusar ¿Cómo le acusa? En forma de pensamiento ¿Le quiere hacer regresar para atrás? Usted anda cansado, anda malo, hace calor, las cosas le salieron mal en el día Y el diablo va a venir a su mente a decirle Dios no te perdonó nada, todo te sale mal Usted tiene que tener un punto donde se fijar su fe Y un punto donde fijar su fe que no cambia ese punto Que no se borra, es la palabra de Dios Usted tiene que tomarse de la palabra de Dios y decir Dios dice en su palabra Que si alguno hubiere cometido pecado Abogado tenemos Ahora eso no es para los mundanos Eso no es para la gente que no conoce a Dios Eso es para el creyente Si alguno hubiere cometido pecado Si alguno que se convirtió a Cristo Le está hablando a la iglesia, hace una doctrina de la iglesia La iglesia fue lavada El mundano ahí afuera no se tiene que arrepentir de su pecado Tiene que nacer de nuevo Porque está muerto en delitos y pecado Está completamente muerto Tiene que nacer de nuevo Usted es necesario nacer de nuevo Esa persona nace de nuevo por el Evangelio Por Cristo Jesús Y ahora la persona experimenta la paz Y el gozo del Señor Y pasa un par de años Y por ahí el enemigo le juega una mala pasada Y cae y se equivoca Esa persona, el Señor le dice Abogado tenemos Delante de Dios para tu vida y para tu alma A Jesucristo quien es justo y fiel Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad El que confiesa su pecado Alcanza misericordia Entonces cuando conoces la Escritura Y lo haces como la Escritura dice Hay perdón Hay perdón Y el enemigo no viene a acusarte Y el enemigo no viene a acusarte Pero cuando huyes del pecado Te acarreas más pecado todavía Conozco una jovencita Que un día fue sometida por su novio Y ella no quería Y el mismo pecado que ella ocultaba Le hacía hablar a todo el mundo Porque se sentía observada Y con cualquier persona que hablaba decía Vos sabes que yo una vez tuve un novio Y él me forzó Pero mirá que yo no lo hice No, yo no lo hice Y a todo el mundo le va regando Y la Biblia dice que el necio Le va diciendo a todo el mundo lo necio que es Porque Satanás es acusador Pero cuando tenemos paz en el corazón La persona que tiene paz Es una persona que tiene firmeza Que tiene seguridad No anda regando a todo el mundo Lo que anda haciendo O lo que le pasó ¿Por qué? Porque tiene confianza en su alma Que ha confesado su pecado Y Cristo se lo sacó Y la Biblia dice que el Señor Arroja en lo profundo del mar Nuestros pecados Decirle que está a tu lado Yo creo que Jesús no sabe nadar Porque Él nunca va a buscar el pecado Él se olvida de tu pecado Lo arroja al fondo del mar Y no viene a decirte Mira lo que tú has hecho ¿Cuánta gente hay que vive en el Evangelio Y le pasan cosas? Y dicen Eso es por aquel segundo o tercer matrimonio Que yo tuve Ay todavía Señor ¿Cuándo me perdonarás? Es una mentira Es una vulgar mentira del diablo El diablo es acusador Algo le pasa a usted Y usted dice Eso es porque yo me divorcié Y porque yo Y porque yo Y porque yo ¿Hasta cuándo? No es una vulgar mentira El diablo siempre es intigador Siempre está revolviendo El diablo es sucio El diablo es mentiroso Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y todo lo que esté en paz Él lo quiere trastornar Todo lo que tenga orden Él lo quiere desordenar Todo lo que esté brillando Él lo quiere ensuciar Todo lo que esté en pie Él lo quiere tirar Él odia todo orden Por eso para cuando tú te ordenas tu vida Y arreglas tu vida con Jesús Tú tienes que estar Aleluya Protegiendo tu vida con oración Congregándote para aprender Si hoy no hubieras venido ¿Cómo vas a aprender estas cosas? Por eso decirle a tu alma Tres veces por semana Vas a estar en la iglesia Te guste o no Llueva o no llueva O haga 40 grados de calor ¿Qué tiene que ver el calor con tu fe? Tú necesitas fe Y necesitas congregarte Para alimentar esa fe ¿Qué tiene que ver el calor con eso? ¿Y qué tiene que ver la lluvia con eso? Hola El Señor te da un regalo magnífico Cuando te salvas Te da un regalo poderoso Ahora si tú no lo alimentas Si tú no pones protección Si tú no avivas el fuego El fuego se apaga El fuego se apaga Y necesitas el fuego ¿Sabe que si hubiera una guerra nuclear Ninguna cosa eléctrica funciona más? ¿La gente se tiene que ir de las ciudades? Tienen que abandonar las ciudades No hay otro remedio No se puede vivir en la ciudad ¿Pero por qué pastor? No hay electricidad No hay agua No hay calefacción No hay medicina No funciona nada en una ciudad Por tanto ni siquiera El sistema de saneamiento va a funcionar Y lo más probable es que Aumenten las pestes Adentro de una ciudad Entonces la gente tiene que irse a los bosques Tiene que irse a donde hay tierra Tiene que irse a donde hay río Para beber El agua es vida Y para cultivar la tierra Para sacar su sustento Pero una de las cosas imprescindibles ¿Cuál es también? El fuego Y la gente tiene que aprender A vivir como la edad de piedra A mantener el fuego Porque si se te apaga Empezá entonces a las 7 de la mañana Y por allá a las 2 de la tarde Con las dos piedritas A ver si saca una chispa Para prender el fuego Pero una vez que el fuego está La gente se pasa el fuego uno a otro Y entonces tiene que haber Alguien continuamente velando Aún en la madrugada Para mantener el fuego prendido Y la Biblia dice En el libro de Levíticos Dice El fuego en el altar Ahora ¿Cuál es nuestro altar? ¿A qué altar se refiere? Al altar que cada uno tiene Que es su corazón El fuego en el altar Ha de arder continuamente No se apagará A ver decirle que está a tu lado Que no se apague el fuego Que hay en tu corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego Que hay en tu corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Dame gozo Señor Dame paz y amor Que yo quiero morar Más allá del sol Dame gozo Dame paz y amor Que yo quiero morar Más allá del sol Muy bien Muy bien Ahora sin palmas Que no se apague el fuego Que no se apague el fuego Que hay en tu corazón Vamos Escúchese usted mismo Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Otra vez Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Dame gozo Señor ¡Fuerte! Dame paz y amor Que yo quiero morar Más allá del sol Fuerte dame gozo Señor Dame paz y amor Que yo quiero morar Más allá del sol Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego Que hay en mi corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Dame gozo Señor Dame paz y amor Que yo quiero morar Más allá del sol Dame gozo Señor Dame paz y amor Que yo quiero morar Que yo quiero morar Más allá del sol Dale un aplauso al Señor Dice Isaías 8 Sea Jehová Sea Jehová vuestro temor Y esto es una palabra Bien actualizada Para esta época Dice Me dijo Jehová Toma una tabla grande Y escribe en ella Con caracteres legibles Tocante a Maer Salal Hasbaz Es el hijo del profeta Isaías Cuando era bebé Esto significa Maer Salal Hasbaz Significa el despojo Se apresura La presa se precipita O sea viene destrucción Sobre el pueblo Porque no han oído La voz de Dios Y junté conmigo Por testigos fieles Al sacerdote Uriah Y a Zacarías Hijo de Berequías De Jeberequías Y llegué a la profetisa La cual concibió Y dio a los un hijo Y me dijo Que va a ponerle Por nombre Maer Salal Hasbaz Porque antes que el niño Sepa decir Padre mío y madre mía Será quitada La riqueza de Damasco Y los despojos de Samaria Delante del rey de Asiria Este domingo Que pasó Presentamos un niño Acá en la iglesia Y el Señor nos dio una palabra Antes que el niño Sepa caminar En las cosas que están escritas Van a comenzar a cumplirse Wow ¿Sabe lo que significa eso? Que no llegamos a diciembre Del año que viene Nos vamos ¿Sabe que significa eso? Pero yo francamente le digo Que es mucho antes Que es mucho antes Yo Decirá que está a tu lado No está escrito Como dijo Pablo Pero pienso que yo tengo El Espíritu de Dios Puedo hablarles Que se va a soltar Lo que está escrito Dios no viene diciendo Viene 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 Y viene diciendo Y para distraer al pueblo de Dios Desde el año 2010 Hay falsas profecías Del 2010 Una profecía del fin El 2012 Una profecía del fin El 2014 Una profecía del fin El 2016 Profecía del fin Y ninguna se ha cumplido Porque nosotros no andamos Por lo que la gente dice Sino por lo que dice la palabra Y por lo que el Espíritu dice A nuestro espíritu Porque el Espíritu Debe hablar A nuestro espíritu Dándonos convicción De la hora que vivimos Tenemos que tener comunión Con Dios Cuando oramos Tenemos comunión con Dios Y Dios nos dice A nosotros Pone ese sentir De urgencia En nosotros Yo les he dicho a ustedes Ojalá Dios Espere 5 años más O 10 años más El Señor dice No hay tiempo No hay tiempo Porque la agenda de Dios Que es la agenda de Dios Es todo lo que está escrito En la Biblia Que Dios tiene que hacer Dios tiene que sacar A su pueblo De la tierra Ese es el rapto ¿Está escuchando? El rapto de la iglesia Inmediatamente que Dios Arrebate a la iglesia Cuatro años Estará el anticristo Aquí en la tierra Cuatro años Y Cristo regresará Y cuando Cristo Regrese aquí A la tierra La tierra Habrá sido devastada Por las bombas atómicas Y por los terremotos Y por los juicios de Dios Será devastada No se conocerá Ni una ciudad Todo será ruina Y escombro Las montañas Se hundirán La tierra Se moverá De su lugar Habrá realmente Como están diciendo ahora Que viene el planeta Nibiru Que hay un cambio Polo magnético Antes que hablaran Del planeta Nibiru Del planeta cometa Que viene La Biblia En el profeta Isaías Capítulo 10 Dice todo su juicio Terrible Que viene sobre la tierra Y el libro Apocalipsis Dice que las montañas Se hundirán Dice que la Biblia Se acostará Se moverá De su lugar Y que todas las ciudades De las naciones Se cayeron Por tanto Nadie podrá socorrer A nadie Y las calzadas Están desechas Todos los caminos Todas las autopistas No hay lugar Ni para el tren Ni para las carreteras No hay lugar Para nadie Todo el mundo Quédese quieto Dice la Biblia Porque Jehová Sale de su lugar O sea ¿Quién te va a ayudar? Hoy en día El juicio de Dios No es como los días No es como los días de Noé No es como los días de Lot En los días de Noé Se podía hacer un barco Pero ahora los tsunamis Van a ser tan espantosamente grandes Que van a haber olas Olas De 300 metros de alto Usted me dice Pastor usted está loco No estoy loco Si un tsunami Si un terremoto De grado 8 Produce un tsunami De olas de 40 metros Como lo que pasó en Japón En el 2004 Y aquello arrolló todito Todito Y hemos visto Como sucedió en Japón Que mató 230 mil personas En una mañana No 350 mil personas En una mañana Entre las 10 de la mañana Y la 1 de la tarde 350 mil personas A razón Cuántas ciudades Se encontró por delante Y ahora Imagínese No estamos hablando De un terremoto De grado 8 9 Estamos hablando De terremotos Que van a ser de grado 15 16 18 Porque toda la cordillera De los Andes Se va a hundir para abajo Hasta quedar la tierra plana Y cuando eso Comience a moverse No queda nada En América del Sur Porque la mitad De América del Sur Es cordillera No queda nada En Estados Unidos Porque los grandes cañones Y las grandes montañas Se hundirán Las montañas Apalaches Que van desde Miami Hasta Nueva York Todo eso Se va a hundir Las montañas Que están El gran cañón Que está Con toda la falla De San Andrés Y la falla De la Cascadia Todo eso Que está Al oeste Y al centro De Estados Unidos Todo eso Se va a hundir El monte Everest Comienza En la península De España Y agarra Francia Suiza Holanda Los Países Bajos Y corre Hasta el borde De Israel Separando Asia De De Eurasia De Rusia Y de Europa Y en los montes Everest Tienen nueve kilómetros De alto Todo eso Nueve kilómetros De montaña Se va a hundir Se va a hundir No va a ser Un terremoto De cuatro o cinco minutos Va a ser un terremoto De casi una hora De modo que no quede Una ciudad En pie Y la Biblia dice Las grandes ciudades De las naciones Cayeron Las islas No fueron halladas Los montes No fueron hallados O sea Los montes Que se llama Las montañas No fueron halladas Las islas Se las tragó El mar Y no es porque El mar crece Sino por el gran terremoto Que va a haber Por lo tanto ¿Dónde va a estar usted Cuando eso suceda? La escritura dice Que Cristo Fue a preparar lugar Y dice Cristo Que todo esto Iba a suceder Y que Él Iba a venir a buscarnos Antes de que esto suceda Por tanto Hay que abandonar El planeta Tierra No irse a un búnker Porque cuando esa montaña Se hundan Los búnkers ¿Dónde los hacen? Adentro de las montañas Por eso les dije A los traveses Hace unos cultos atrás Es como poner Una lata de sardina Abajo de la rueda De un camión Térex Los que vieron La construcción De la represa Salto Grande Se pueden imaginar Lo que es un camión Térex Que llevan 150 toneladas De piedra Y solamente vacío No sé cuánto pesa Ese monstruo De camión Y póngale una lata De sardina ¿Qué hace? Salta para todos lados Y la gente Que se va a refugiar En los búnkers ¿Quiénes son? Son los gobernantes Que han estado robando Y saqueando al pueblo Para construir Esos búnkers A mí no me es extraño Que en Uruguay Estén faltando Tantos millones de dólares A través de ANCAP Ahora dice que ANCAP Perdió 25 millones de dólares En la fábrica de Portland Ahora dicen que ANCAP Había perdido 700 millones de dólares Con Alur Y la fábrica de alcohol Etílico Ahí en Artigas Y con la destilería De petróleo Allí en Montevideo En La Teja ¿Dónde van esos millones? ¿Usted quiere que les diga? Esos millones Están yendo para construir Esos búnkers ¿Quiénes se van a meter En esos búnkers? La gente que robó Al pueblo Por tanto Dios los va a juntar Ahí abajo Y los va a aplastar Porque las montañas Se le van a caer encima Porque no hay Búnker Que soporte La caída De las montañas Porque se las va a tragar La tierra Si el búnker No queda No queda destruido O aplastado Por lo menos El piso Se le va a hundir también Y la salida De ellos Va a quedar Totalmente cerrada Y probablemente Hagan grietas Abajo Y se inunden Con las aguas subterráneas Y mueran Ahogados O aplastados Dios sabe Porque la escritura Dice que Dios Prende a los sabios En la astucia De ellos Dios prende A los sabios En la soberbia De ellos Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron La gloria de Dios Que es incorruptible En imágenes De hombres De bestias De aves De cuadrúpedos Por eso Dios Los entregó A una mente corrompida Porque profesando Ser sabios Con toda la sabiduría Que dice que tienen Le adoran Al palo Y a la piedra Y a la estatua Entonces Dios Le dio una mente Que no sabe discernir Que no sabe entender Que no tiene lógica Que no razona Su alma No le funciona La mente No razona Y entonces Se volvieron A la inmundicia De modo que Deshonraron Sus propios cuerpos Cometiendo hechos Vergonzosos Hombre con hombre Romanos capítulo 1 Dice eso Hace más de 2000 años Y mire El Señor dijo Que este mundo Sería como una Sodoma y Gomorra Donde esas ciudades Sodoma y Gomorra Eran todos homosexuales Y mire ahora El mundo Se ha sodomizado El mundo Es una Sodoma y Gomorra No hay lugar En el mundo Donde los homosexuales No anden públicamente No hay lugar En el mundo Donde la marihuana Y la droga Y el aborto Y todo ese relajo De mujer con mujer Y hombre con hombre Y Romanos capítulo 1 Dice Dejaron el uso natural De la mujer Y se encendieron En sus lascivias Hombres con hombres Y mujeres con mujeres Dejaron el uso natural De la mujer Y se encendieron En sus orgías Y el apóstol Pablo Dice Vergonzoso Es hablar De las cosas Que hayan en secreto En secreto Para los hombres Pero no es el secreto Para Dios Es más La escritura dice Que ellos publican Su pecado Como Sodoma y Gomorra Publican el pecado Y salen por internet Y salen hasta por la televisión Los maricones Y las mujeres Dándose besos Entre ellos ¿Por qué funciona eso? Porque la gente Tiene religión Y han hecho Del evangelio Una religión más Y los que han hecho Del evangelio Una religión No pueden engendrar En sus vidas Temor a Dios Cuando no hay temor A Dios ¿Qué es lo que sucede? La persona Que se dice Cristiana Empieza A hablar De que es cristiano Pero el fruto Que da Es para Tropiezo De otros Porque la persona Dice que Es cristiana Pero vive Como impío Vive como impía Vive como pecadores Dentro de su propia familia Se vuelve tolerante Excesivamente tolerante Porque prefiere Tener paz Con los leones Que domarlos A los leones Entonces El creyente Que no tiene Temor de Dios ¿Qué es lo que hace? Siempre agrada La carne Si usted es una persona Que tiene excusa Para todo Usted es una persona Que lo único Que andas en la carne Y no tiene temor A Dios Tiene excusa Para no orar Tiene excusa Para no leer Y hace cambios En vez de orar Va a barrer el patio Porque es más importante Barrer el patio Que leer la Biblia O estar con el Señor Porque si yo no Mire Si yo no barro el patio Y me llega a caer visita Imagínese Todas las hojas secas Allí en el patio Ay que cosa No Cosa de otro mundo Las hojas secas ¿Verdad? Es cosa de otro mundo Que caigan las hojas Y queden ahí arriba ¿No? No se van a quedar flotando Y se van a ir Para que no le moleste el patio No pero es que la parra Voltea muchas hojas Fíjese que si yo no barro mi patio No hay cosa de otro mundo ¿Verdad? Capaz que es mucho más Santo el patio Que recibe las hojas Que caen de la parra Que su corazón Que escucha la palabra Y no la recibe a la palabra El patio Resulta ser Más noble que usted La tierra Resulta ser Más noble que nosotros Porque la tierra Se seca y se convierte en polvo Recibe el agua Y se convierte en barro Obedece a la ley de Dios Y nosotros Oímos la palabra de Dios Y no la obedecemos ¿Si o no? Un amén más Que parece de cementerio ¿Si o no? Dígame en iglesia Entonces cuando no hay temor De Dios Buscamos excusas Le ponemos excusas De la carne Obsérvese bien Si no es la carne Y la carne Es enemiga de Dios Enemiga Enemiga Es muy amiga De la razón Ah si Son carne y uña Con la razón Su carne Razona con su cuerpo A las mil maravillas Mire su carne Le van a dar El premio nobel De la sabiduría Porque su carne Trata de engañar A cualquiera Hasta a usted mismo Y se da cuenta Que llega un momento Que su carne Trata de matarle a usted Animal Terrenal Y diabólico ¿Cómo puede ser Que usted actúe Haciendo cosas Que le van a destruir Y sin embargo Usted lo festeja Y sin embargo Usted lo celebra ¿Cómo usted hace cosas Que le pueden apartar De Dios Y sin embargo Su carne Razona con su mente Y usted lo celebra Y dice Pero yo estoy bien No estás bien Estás bien muerto Estás bien muerta Porque no te das cuenta Del pecado Que estás haciendo Ya hace rato Dios te vomitó De su boca Ya hace rato Dios te lanzó Fuera de Él Porque no quieres A Dios Entonces Dios dice No pierdo más tiempo Contigo La única manera Que te salves Es cuando viertas Tu sangre Porque si la sangre De Cristo No te limpia Entonces te quedarás Y tendrás que salvarte A costa de tu propia sangre Recién cuando sea El rapto de la iglesia A muchos se les va a caer La venda de los ojos Recién cuando el Señor Quite a su pueblo Se darán cuenta Que no tenían razón Y que no eran Pueblo de Dios Que se habían apartado Pero la carne Y la mente Y la razón Pelean contra Dios Como cuando usted peleaba La primera vez Que le quisieron hablar De Cristo Todos nosotros peleamos Cuando nos hablaron De Cristo No yo soy católico Decíamos No yo no necesito A Dios Pero alguien Tuve una santa paciencia Insistió con nosotros Y entonces Ahora que conocemos A Dios Bendice Señor Que esa persona Que insistió Y me habló De Cristo Y me habló De Jesús Así mismo Como es posible Que a usted Le están por salvar Le están llevando A la vida eterna Le van a sacar Del pozo La desesperación Del lodo seragoso Le van a sacar De la condenación Eterna del infierno Y usted está diciendo No quiero saber Nada con Dios ¿Verdad? ¿Cuántos nos hablaron Del Señor Nuestro? Y no queríamos De la misma manera Cuando usted empieza A pecar Usted le empieza A poner excusa Porque su carne Se levanta Contra el Espíritu Santo Que está en usted Y usted tiene Que batallar Diciendo Señor Perdóname Ahora ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo la carne Cobra vida? ¿Cuándo la carne Cobra vida? La carne cobra vida Cuando el Espíritu Santo Le habla Y usted no le obedece Entonces el Espíritu Santo Se va Como apartando De usted Y llega un momento Que usted ya no Lo escucha más Muchas veces Las personas Confiesan su pecado Cuando ya están muertos Espiritualmente Mucha gente Vienen a la iglesia Cuando ya están muertos Es como cuando Traen un enfermo De cáncer Traen un enfermo De cáncer Cuando está a punto De reventar Y quieren que Dios Le haga un milagro Mire La persona nunca Escuchó a Dios Dice que es católica La persona Toda la vida O hizo prostitución O la persona Comió santo Y fue a esta virgen A que la otra virgen A que la otra virgen Y tiene delante De un prontuario Bien largo No es que Dios No la arrepienta Porque el que confiesa Su pecado Acepta a Cristo Intentañamente Todos sus pecados Son borrados Pero en la conciencia La carne va a tomar De la conciencia De la persona Las cosas que la persona Hacía Si usted era una mujer Que ejercía la prostitución Si usted era un hombre Que tuvo problemas De homosexualidad O era borracho O era boca sucia Usted viene a Cristo Y enseguida Su pecado se arregla Porque al aceptar A Cristo Y al confesar Que su sangre Le limpia Que fue necesaria La muerte de Cristo Para que usted sea salvo Sucede un milagro Maravilloso Usted pasa de muerte A vida De la tiniebla A la luz Del reino de Satanás Al reino Al reino de Cristo Y sucede un milagro Maravilloso En ese instante Pero lo que plantaste Las semillas Que plantaste Tienen que cumplir Una ley Y ellas van a crecer Decirle que está a tu lado No, si Dios hasta te paga Las cuentas ahora Y va mañana a casa Y te llaman Hermana Señora fulana Si Decredite Le hablamos Usted tiene Tres cotas pendientes Que le parece Cuando fijamos Una fecha Para pagar La primera cota Y usted dice Y no era que Dios Me iba a ayudar Y pasan dos días Le llaman de pronto Usted tiene Cuatro cotas atrasadas Cuando podemos Arreglar la primera cota Señora Puede pasar por acá Y muy amorosa Muy amorosa Pero le ponen el puñal No le ponen ningún puñal Le están diciendo Que pague lo que usted Se comprometió Ahora usted dice Y no era que Dios Me iba a ayudar Claro te salvó Y cual es la salvación Donde está la salvación Si te mueres En este momento Te vas al cielo Eso es la salvación Ah si Al cielo Al cielo Yo no quiero Yo quiero que el cielo Venga acá Claro Eso es lo que La carne quiere La carne no quiere Razonar La carne no quiere Meditar Y la carne Lo que quiere es Que se le solucionen Todos los problemas Papito Lo que sembraste Vas a cosechar Dígale que está a su lado Eso es ley Para todos ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Sabe que la semana pasada Lloré Lloré con Macarena A las 2 de la madrugada Frente a la computadora Al otro día Lloré todo el día No podía con eso Adentro mío Porque una niña Que fue niña De la escuela dominical Hoy tiene 22 años Me contactó Y dice Usted Rubén Pallares Aquel pastor Que estaba en Misión Sal En el San Andrés Si yo soy Guay Se mostró muy feliz Que me encontró Y dice Pastor Tengo problemas Mire me casé Me junté Tu niño El niño se me murió Y anduve de novio de vuelta Y con problemas Y ahí paró todo Le digo Hija Vuelvete a la iglesia Vuelvete al Señor Dice Si yo me doy cuenta Que yo necesito al Señor Que necesito congregarme Que yo sin Dios No soy nada Que todo me fue mal Que todo me fue mal